El día después del escándalo que se vivió ayer, se han abierto las ventanillas a las 9 de la mañana. A ver, ¿qué es lo que le habían prometido ayer al vicegobernador Héctor Campana, a la gente de la AFA? Que se iban a abrir 11 bocas. Sí, ¿cuántas hay? No, se han abierto 8. 8. 4 para la gente del interior, que es la gente que está haciendo esta cola que ustedes ven aquí, a la izquierda. Y después se han abierto otras 4 bocas para la gente de Córdoba Capital, que está en una cola diferenciada. Pero a su vez, en el caso de las ventanillas que se han abierto para la gente del interior, en estos momentos se están canjeando los abonos, porque quedó un remanente lagarto de 3.000 abonos que todavía no habían sido canjeados. Bueno, y esa gente es la que a esta hora viene directamente, algunos sin hacer la cola, otros que estaban en la cola, y pasan y canjean el abono. Bueno, a ver, quiero preguntarle a este señor, hola, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿qué tenías? ¿Entrada que compraste por internet o abono? Por internet. Compré dos plateas para el sábado, dos populares para el lunes y dos plateas para el miércoles. Pero al comprar en diferentes días, se ve que están en diferentes pilas, y las van buscando manualmente, entonces es más difícil. Y tarde 15 minutos ahí en la ventanilla. Se gasta en la ventanilla hasta que te atendieron 15 minutos vos. 15 minutos, sí, porque compré en diferentes días. No te puedo creer que lo hacen manualmente. Sí, lagarto, mira, a ver, nos vamos a asomar, así como las cámaras indiscretas por acá, miren ustedes. A ver, le voy a pedir al señor, si me permite, simplemente un segundito, ven y, Pepe, mostrar acá por la ventanilla, cuando se retire el empleado que está entregando acá las entradas al señor, vamos a mostrar cómo en el interior, el empleado que está atendiendo en la ventanilla, es el mismo lagarto que deja la ventanilla y va a una mesa donde están las pilas de las entradas, y manualmente las busca. Bueno, la verdad que deja mucho que desear el sistema, ¿no? Exactamente. Bueno, dicen que esto es para poder cotejar, porque como las entradas se compraron a través de las tarjetas, lo que tienen que saber es si esa tarjeta está aceptada, si no fue rechazada, por ejemplo, porque haya sido robada o porque no tiene fondos, entonces tienen que cotejar si esa entrada está acá, porque vos haces la compra por internet, pero después hay que certificar que verdaderamente esta compra que vos hiciste se puede pagar. Calculo que debe haber algún software que le permita hacerlo más rápido, de tal manera como se ha hecho cuando te la venden, ¿no? Sí, a ver, le pido un permiso aquí a la señora, mira, él se va a asomar y van a ver ustedes cómo los empleados de manera manual ahí están buscando en la pila de las entradas que tienen, las entradas que la gente viene a canjear para los diferentes partidos. Pero así van a estar un mes, porque si a ese mismo hay que avisarle que se termina. ¿Cuándo se termina el campeonato? ¿Y el 24? El 24 se termina. Tienen que canjear, Lagarto, 40.000 entradas, por eso decimos que esto ha sido un gran papelón, una vergüenza, porque se han tomado dos días para en realidad traer dos empleados más, porque ayer había dos bocas para la gente del interior, dos bocas para la gente de Capital, y hoy en realidad lo que han hecho es abrir ocho ventanizas, no once, como se había prometido. Acá nosotros sacábamos la cuenta de acuerdo al tiempo más o menos que demora cada persona, y para llegar se necesitan 48 bocas de expendio simultáneo, para más o menos llegar. Sí, porque el cálculo es más o menos 500 por día por ventanilla, ¿verdad, señora? Sí, a ver, es diferente la situación. Recién, por ejemplo, un señor demoró nueve minutos, porque depende cuántas entradas se ha comprado y para qué partidos. El que tiene para varios partidos, ese demora más, como mínimo entre 10 y 15 minutos. El que tiene que retirar solamente un par de entradas, supongamos, para el Partido Argentina-Costa Rica, ese demora menos. Pero de todas maneras, si bien hoy se han traído dos máquinas más de refuerzo para la gente que compró entradas a través de Ticketek, da la sensación de que no va a alcanzar. Lo que hoy está dispuesto es prorrogar el horario de atención hasta las 21. Ayer se atendió hasta las 7 y media de la tarde, porque la gente se indignó cuando se quisieron cerrar las ventanillas hasta las 6. Claro. Que es el horario que se había anunciado. ¿Y es cierto que también para aquellas personas que no encuentran el Ticketek, la entrada, se las imprimen también ahí? Exactamente, las imprimen aquí. Las imprimen aquí. Por eso te digo, da la sensación que si bien hoy puede llegar a ser un poquitito más rápido, porque se empezó con demoras de 30 minutos, después pasaron a 15 o 20 ayer, y ahora estamos entre 10 y 15, aunque se haya prorrogado el horario de atención hasta las 9 de la noche, por la cantidad de gente que hay que es impresionante aquí en los alrededores del Monumental Alta Córdoba. En 6 entradas por hora y por boca. No llegan nunca. Claro, no van a llegar. Da la sensación que no van a llegar. Acá está la policía tratando de organizar las bocas para que la gente pueda pasar más rápido. Un promedio de 10 minutos son 6 entradas por boca, más o menos. Sí, bueno, los que hacen muy rápido el cáncer son los chicos que tienen los abonos. Los abonos, claro. Eso demora 2 minutos. El abono más rápido, claro. El abono es rapidísimo. En 2 minutos o menos le están entregando la entrada, pero la gente que tiene entradas y que compró a través de Tiquetec, esa gente demora más. Es decir, hasta el momento hay 8 bocas habilitadas y no hace como se había prometido. Sí, los escucho. Roxana, había algún rumor, no sé si es así o si pudiste averiguar ahí, de que también corre el riesgo, si la gente no va a buscar las entradas, de que a través de Internet sean puestas en venta nuevamente, por más que ya las hayan pagado. ¿Eso es así? Bueno, mira, Ivana, eso sigue siendo un rumor, porque lamentablemente no hay forma de comunicarse con los empleados de Tiquetec. Si bien están aquí, digamos, detrás de las ventanillas, ninguno hace declaraciones, porque ellos pertenecen al gremio de los boleteros. Y se escudan diciendo, no, nosotros nos contrataron solamente para que vengamos a hacer esto y estamos cumpliendo órdenes. Entonces, no nos han podido confirmar ese rumor que surgió ayer. Digamos, habría que ver, la verdad que sería para la gente una doble estafa, porque el maltrato que se le ha dado a la persona que ya pagó la entrada hace muchísimo tiempo es una cosa increíble. Y además con los días más fríos del año, gente que está desde la noche anterior haciendo 10 horas, 15 horas de cola, impresionante. Pero acá hay gente del interior que vino desabrigada, que pensaban que iba a hacer un trámite rápido, y que llevan dos días aquí en Córdoba, algunos han dormido en los autos, no hay baños químicos, en dos días, con el problema que hay aquí, no pudieron colocar baños químicos en los alrededores del Estadio de Alta Córdoba. Imagínense ustedes lo que es esto, nos vamos a ahorrar descripciones. Pero es todo mal organizado, absolutamente todo mal organizado. El Instituto prestó las instalaciones, Tiquetec está en Buenos Aires, deshacer el propio secretario de Comercio de la provincia, admitió que no hay interlocutores, que no saben con quién hablar para que le den una solución a este problema, lagarto. Roxana, ¿y hasta cuándo se van a entregar las entradas ahí? Supongo que va a haber una prórroga. Y hasta el viernes, habían dicho hasta el viernes a las 9 de la noche ahora, ¿no? Bueno, no llegan. Exactamente, habían dicho hasta el viernes y por el momento no hay información de que se puede llegar a prorrogar, pero todo hace suponer que van a tener un poquito de sentido común. La gente no es que no vino, que se demoró, la gente lleva acá dos días y no les han podido canjear, o sea, sería un doble atropello si no se pusiera una prórroga. Eso lo van a tener que dejar abiertos mientras transcurra el campeonato y que cada uno vaya retirando. La gente que compró para el sábado, juega en Brasil y Paraguay, un partido. Debieran hacer prioridades, decir, bueno, los que tienen entrada para el sábado, bueno, primero, los que tienen fila acá y tienen que hacer prioridades, que en mi caso, yo tengo entrada para Argentina... Para el lunes. Para el lunes. Bueno, yo a lo mejor no necesariamente vaya hoy a hacer cola, puedo ir el domingo o puedo ir el lunes a la tarde. Así es. Que se yo, me parece que debiera hacerse así. ¿Sabes lo que pasa, Lagarto? Que la gente está curada de espanto. Dicen, yo no voy a esperar el último momento con esta desorganización que hay y me voy a arriesgar a que después no pueda canjear las entradas. Entonces, acá hay gente que tiene entradas para los tres partidos. Claro, sí, sí, sí. Entonces, y también aparece como muy ilógico que la persona que compró entradas para tres partidos tenga que venir tres días diferentes. Sí, sí, una locura. Es una locura. Esta mañana hablábamos con un chico, por ejemplo, que es de Perú, y él nos decía que en su país, cuando se organizan eventos de estas características, los tickets también se venden por internet, y que después, en un día, en los supermercados, las grandes cadenas, la gente va y canjea las entradas, es un sistema ágil, rápido. Pero, ¿tienen más lejos en Buenos Aires? Funcionó perfecto. Y en La Plata también. Y en La Plata funcionó perfecto. Exactamente. Exactamente. El problema es acá en Córdoba. El problema es en Córdoba. Es en Córdoba. Pero ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es que Ticket Técn no le da bolilla. Tienen el negocio atado, cerrado. Y además ya recaudaron, como decíamos recientemente, que pagó en abril, así que el dinero ya lo han embolsado. Y en Buenos Aires no hay nadie, Ticket Técn no es que haya dado alguna explicación. Y esta mañana... No a nosotros los periodistas, a la Colme Vol, que es la organizadora de la Copa. Esta mañana Ticket Técn habló con la producción de arriba Córdoba, y dijo que ellos no van a hacer ninguna declaración, porque no tienen ninguna responsabilidad sobre este lío en Córdoba, y que hablaran, la mandaron así expresamente a Viviana Janineto, a hablar con la gente de la AFAS. Le dijeron que esos no tienen nada que ver, que este lío, que este problema de organización, lo consulten con la AFAS a los periodistas. Bueno, posible. Lo que pasa es que... Bueno, no sé si tenés algo más, Roxana, desde allí. No, la verdad, seguir atentamente lo que está pasando, y decir que la verdad, que esto es una gran vergüenza, lo que ha ocurrido, el maltrato que se le ha dado a la gente, que es inconcebible, que nos consideremos capaces de organizar una Copa América, y que no seamos capaces de organizar aquí en Córdoba la entrega para la gente de una manera digna, porque esto, digamos, con las temperaturas que ha habido, sin baños, sin información, esta mañana a las nueve de la mañana y la gente no sabía todavía los que tenían abono, dónde los tenían que ir a canjear, una incertidumbre total. Que se maltrate así a la gente que paga, ¿no? Exactamente. A la gente que paga. Exactamente. Eso es lo que no hay que perder de vista. Acá la gente no está haciendo cola para que le regalen nada. Exactamente. Pagaron su entrada y a cambio están recibiendo un maltrato inconcebible. Hoy un poquitito mejor que ayer, pero da la sensación que aunque hoy atiendan hasta las nueve de la noche, me parece que se va a volver a repetir esta situación, que no va a llegar todo el mundo a canjear las entradas. Gracias, Roxana. Hasta luego. Muy gentil, muy gentil. Hasta luego, hasta luego. Bueno, nueve de la mañana con treinta y cinco minutos. La AFA atiende en Buenos Aires, señores, está claro. Y lo lamento mucho por todos los dirigentes del interior que representan a los clubes del interior, que van y levantan la mano en Buenos Aires y después vienen acá a manguear. Van al interior, vuelven a su pueblo y a sus ciudades a manguear. Y van a la AFA a olfatear. Van allá a levantarle la mano a Grondona. A Grondona ni le interesa, debe estar tomando un desayuno con medialunas, con croissant, seguramente, tranquilito en su casa. Ni le importa de esto. Debe estar más ocupado en solucionarle el problema político a River que solucionara el problema a los cordobeses que están haciendo cola desde hace dos días. Eso está clarito, ¿no? ¿Qué es? En cualquier momento Grondona hace un decreto que diga que River va a jugar a la Champions League. Ya dijo que no le van a quitar puntos. Sí, no, en cualquier momento. No le quitan puntos, no se fue al descenso, no fue a la B y se va a jugar a la Champions League. Se va directamente a la Libertadores. Sí, 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 sin jugar. Una cosa de loco.